Hola Hola ¿Y a cuándo? No, no, entonces no va a trabajar Es huevón entonces ¿Pasa? ¿No? Solo en la casa pasa A veces va a trabajar A veces... Si está bien los pedos... Entonces... Solo en la casa pasa, que no va a trabajar Pero él tiene milpa aparte Sí, él tiene milpa ¿Ya tiene más grande el monte Que la milpa quizás? No, la tiene bien limpita Pero si trabaja Pero... ¿No va todos los días? No, no va todos los días ¿Qué hora puede hacer más a usted? No, ahora no Que un día va a su mami Un día, o no Casi todo mi mami va Y... Yo me quedo... Haciendo sitio en la casa Y ella... Viene a ser mamá ¿Y hoy no ha ido a ver a ser mamá? No... Hace como una... Unos cinco días, sí No hace mucho que haya venido Yo le tenía una sorpresa Lo dejo ahorita Lo dejo ahorita Lo dejo ahorita Lo hubiera traído a sorpresa Tienes un canto Yo le tenía una sorpresa Tienes una sorpresa Quiero verla sorpresa Sí ¿Sí? No está anunciando que la quiere ver De veras lo quiere ver Sí Sí No está mintiendo No De veras lo quiere ver si 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 me gustaron mucho me gustaron mucho y muy bonito entonces yo me voy sorpresionando a marchita y me voy a poner en agua si quieres vamos a ver el compañero y vamos ¡Gracias! 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 Es de... Es de Lama ¿Y la suya queda lejos? No, no muy lejos Por ahí casi Bueno, este Tal vez Tal vez conoce ahí usted No sé a dónde queda su casa Sí, se agarra la calle No es muy lejos ¿Pero por esta calle? Uh-huh No está tan lejos No Pero es que estaba lejos Sí, ve a alguien de las casas Allí se sale un muchacho bravo Se vende en casa Arribita de esa vive usted Sí, por ahí Ah, pues sí Ya conozco a un de sus casas Sí, pero que hay Que ya conozco bastante aquí Sí Sí, allí se ya conozco ya yo Vamos, si quiere vamos La voy a encaminar Vamos Bueno Para usted tal vez están buenas Pero para mí no ¿Qué le pasa? Vamos a ordered Voy abrar Llegando Un espacio Un espacio Un espacio Un espacio Un espacio Un espacio Rápido Ay que cansado, me ha venido a darme. Quiero dejarle el desayuno, usted viene. Bien, pero yo pensé que ya había venido. Ya, si. Que ella tiene la cara de venir preguntando por ella. No había venido, pero que ella no dejé por lo que estoy preguntando. Ah, que raro que se venga, que se quede. Que hay, que ha quedado trabajando. Bien, ella se quedó trabajando. ¿Entonces por qué viene preguntando por él? Porque pensé que como yo vengo por una velera y se viene por otra, pero pensé que podía venir ante él. Como a ver, a medio deja el trabajo y se viene. Bueno, si es lo que piensa usted, está bueno. Pues si, es lo que yo pienso. Es que de veras me ha venido. No dijiste que trabajando se quedó? Por eso, y que sabe si hubiera venido antes. Y si, ya vino, fíjese. Ah, que bueno, entonces puedo estar bien contenta. Sí, estoy brincando de la alegría. Que bueno. Ah, pues bien. ¿Pero le llevó el desayuno? Sí, claro. Ah, que bueno. Pues si ya vino, ya me imagino que usted habrá contado lo que pasó. ¿Verdad que sabe? Ah, entonces, ¿por qué está haciendo vos también? Pues, ¿siempre estás a favor de él? Que no acabas que me dar, ni que me dar, ¿entonces? Pues sí. A mi papi, mi papi. Ah, pues bien, sí. Por eso viene a contarte todo esto. Lo primero que viene a que se hace con vos. Y ya me imagino que él le dio el desayuno, porque por lo que él me contó, unas tortillas con sal y llevó. Ah, que bueno. Lo bueno que dije todo, te viene a confesar a vos. Pues sí. Ajá. Si no tiene más confianza. Todos sabremos. Sí, sí. Me imagino por qué se viene a confesar con vos. Ay, no. Si el todo, ajá. Yo tengo más hijos varones. ¿Por qué no vas a confesar con los hijos varones? Que bueno. Teniendo los otros varones. Ojalá le haya caído bien la comida a Carmelo. O sea, imagina que ella se la dio. Imagina, pues. Pues sí. A pesar de Darwin, que es tu chambroso es, porque todo viene a contar, pues. Yo le he querido que le disconfoque a mis hijos varones. No, pero yo le voy a preguntar a mis otros hijos si es lo mismo. Qué casualidad que solo con vos se viene a confesar, ¿verdad? Porque los niños están chiquitos. Ajá, tan chiquitos. Ah, pues bien. El más grande tiene 13 años y ya va sabiendo que es algo. Y además no estaba cuando él vino. Ay, nunca está. Qué casualidad que cuando Darwin se queda quedado con vos, nunca están mis hijos de más varones. Solo con vos. A vos se viene a confesar todo. Pues sí. No conmigo. Ah, pues sí. Sí, porque supuestamente, sos hijastra, sos la hija. Vaya, por eso. Él me tiene confianza a mí. Por eso te cuenta todo. Ah, sí. Tienes que confianza la que te va a tener. Esos hijos, entre padrastro e hija. Confianza. Demasiado. Sí, demasiado. Eso se pasa. Si ha hecho las cosas por sí, pero entiendes a ver con tu hija. Sí. Sí. Estoy feliz con ese señor allá y el otro dándole al trabajo. Vos lo defendes, pero vos no sabes por qué también. Vos lo debes defender, no es defenderlo. Yo no sé por qué a Darwin siempre lo vas a defender. Ojalá te duro estar con él, porque yo veo que aquí al rato te vas con él también. Porque veo que sí lo defendes. ¿Y qué es esa? Pues bien. Ah, vaya. Está bueno. Pues sí. Está bueno. Ya que ciertas personas no saben valorar el cariño de él. Ay, sí. Porque no lo ha visto bien. Es lo que decís que ya vino, pero lo quisiera ver a dónde está. Porque no lo va a buscar. Ya lo irá a buscar. Yo no sé por qué. Que solo a vos y que solo a vos te viene a convencer todo. Y que tiene que solo a mí me lo venga a decir. Y en el caso solo yo vivo en el caso. No, pues por eso. Porque mientras usted se va con ese señor y solo yo me quedo. Tienes toda la razón. No viví solo vos, sino que están mis otros hijos. Bueno, pero yo no entiendo la conciencia de que tiene a darme. Lo que pasa es que Kia, yo no entiendo cómo es que te está viendo él ya. Y no te lo comunijas, que te van a confesar todo. Qué bonito. Ah, o sea que hoy ya no puede haber conciencia. Ay, sí. Qué confianza ustedes tienen. Pues cómo que no. Solo a mí me lo viene a decir porque con qué cara le va a venir a contar las cosas. Están ustedes sabiendo lo que está haciendo. Ay, sí. Qué casualidad. No es verdad que a vos te gusta que él te venga y vos consolarlo. Eso es lo que a vos estás haciendo. Ah, no. Primera vez decir que solo a vos. Que solo a vos. A mí, yo lo apoyé. Ah, y en qué te apoya a él. En muchas cosas. Ah, no, pues si tienes razón. A ver qué cosas te cubre él. Pero a mí no me cuesta nada. Porque te defiende. O no es defender, no es querer. Es hacer sinvergüenza también que están cubriendo cosas a vos. Pero él no me está cubriendo nada. ¿Por qué crees que son? Porque es una novia. Ah, ¿por qué crees que esos dos son grandes unidos? No es por amor de paternal de repente. Porque ya sabemos por qué. Ay, sí que de repente. Qué amor paternal rapidito que salió. Ah, pues bien. No será que él te gusta también. O vos le gustas a él por eso quiere venir a chismosearte las cosas. O sea, eso es lo que piensa usted. No, es que los problemas. Él los tiene que solucionar bien conmigo. Porque yo y la mujer. Y si de dejar no se trata, pues lo quejamos. Pero no tiene por qué ni que chismosear a vos. Y eso usted tiene que me cuente todo. Ah, se tiene. Pues bien. Qué coño. Siempre anda tapando carmelo ahí. No, pues bien. Sí. Qué raro que lo encuentre siempre. Mi ovia es así. ¿Verdad? ¿Cuál era que esto se haga ahí? ¿No? No, pues y te desesperas más. Entonces quiere decir que te desesperas más que se vaya ella a que me vaya yo. Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Y yo no sé cuál es tu descalado también, le dirán a reclamarme a mí. ¿Por qué él me viene a hablar? Díjalo porque él me viene a hablar. tiene chambrear, es una jamblar no, es una chambre que se venga a desahogar no, pero si lo dice lo suficiente hombre porque no me dice, mira, aclaremos las cosas entre pareja y entonces es porque usted no le dice lo que ay, lo voy a buscar, la verdad es que me cae mal que te venga a chismosear, que sea hombre vaya a buscarlo no creen en el maestro hola, hola hola, qué amor bien, aquí qué pasó, yo que estaban discutiendo yo iba a entrar pero no quedé por ahí nada, aquí con mi mami estoy teniendo un pleito porque por culpa de ella se fue el árbol de la casa pero ella hasta ahorita no sabe, por qué, porque estaba con sarnel imagínate que yo yo le estaba diciendo dar no tuviera paciencia, bueno, pero al final no es él de la culpa es que no es él, ella es la culpable ella es la que no sabe entonces es por serio el problema y aún, según veo, con vos la ha agarrado también sí, sí, conmigo le ha agarrado la chile no hay que escuchar, se le agarra también para ser, para ser, porque, pues sí, los problemas a veces se hacen grandes imagínate que allí hasta vos estás bien doñado, ¿no? a mí me afectaba más que toda la olga de los niños, ¿no? a mí me afectaba bien, a mí me afectaba bien, no ha afectado ni nada no, ella sí está más contenta que va a poner cuando le dio a su edad y ahora, ¿no? ahora no es que le mandé desayuno y supuestamente a Carmelo se lo dio y a él tortillas con chalos le va a dar es verdad y yo se la preparé porque ella como que hiciera comida para niños perros, lo podría decir había preparado crudos los huevos, fíjate y yo se los preparé tan bien y de seguro la comida le puedo dar a ese señor y la abuela también había comida, Carmelo sí tiene razón, ¿y Gabriela se dio cuenta de eso? sí, no dice que ha abrazado de los ayocos ahhh ¿cómo es? y ella tiene el descaro de venir a reclamarme aún, ya no sé ¿cómo es? pero le juro es que me ha aguantado tantas cosas no, por eso, vos tenés que tener paciencia, ¿verdad? que es tu mamá, pues, no le puede responder mucho, ¿sí? ajá, le puedo ayudar a ella porque me veo que ella responda así dice que le da cólera, porque así le da cólera da cólera, pero imagínese, se dice, se agarra una palabra, ¿pa? y ya después peleando mamá con mi hija, o sea, se debe ser, ¿pa? no es normal, ¿sí? todas veces tiene solución, porque, sí, los problemas pueden ser grandes pero si no les gusta compasión sí, 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 sí ajá, ¿verdad? es que algunos se pueden, otros también el problema es que ella se arqueña también, y otra me diga, ¿sí? es un tipo de mamá va a creer así me dijo, después me dijo, bueno, no sé si me lo dijo bien, pero me dijo que la tenía aquí, que la cabeza la tenía en costa, así creo que no, todavía ¿y qué? la ropa de Darwin, vos, que yo no la hallo ahí la tiene que tener no, esta ni la sucia, ni la que estaba sucia ni la que estaba sucia ni la que estaba sucia a ver qué has hecho la ropa, yo no sé por qué la ha hecho yo no sé, ahí la tiene que tener ah, pues bien, ahí no tiene ni sucia ni limpia ah, pues sí yo no sé qué ha hecho la ropa, vos, de Darwin, o de Darwin, es el que la ha hecho, porque ni quiera, está él ahí sí, hay más razón por la cual no está no, no es un insuficiente hombre para enfrentarme, que mejor se esconde no se andó escondiendo, no me correspondía ni entonces, pues pues la verdad, pues quisiera hablar a solas con la Olga, porque ese problemita lo tengo que resolver yo con ella no sé qué tiene así sí, porque el problema tiene que ser entre nosotros y no es por qué Darwin se ha venido a, y mira y lleva estafa, no es por qué Ya le dije, si no estás por una razón, y ya la vas a ver. Pues bien, lo que pasa es que vos estás solapándole a darwin, yo no sé por qué. Todavía decís que uno no sospeche cosas también. Porque yo no sé qué fue lo que antes vino a decir. ¿Cómo te aumenta las cosas por tal de que te quedes bien con vos? No, lo que vio. Lo que vio es porque no vio nada malo que él haya, para que se haya asustado tanto. Lo que pasa es que le aumenta para quedar bien con vos, para que vos lo celebre. Yo me imagino que de la misma manera hubiera reaccionado usted. No, pero yo no me hubiera ido a chambría con nadie, los problemas los hubiera resuelto con él. No hubiera venido a decirte a vos ni a nadie más, pero los problemas son de dónde.